Música Efectivamente nos encontramos en el muelle de Bilbo y Portocabezas donde podemos observar que las olas han aumentado de nivel y pues ya está llegando hasta la zona de la playa tostera además que las lluvias y los vientos aún continúan de nivel están tan fuertes que en estos momentos como que cada segundo, cada minuto que pasan las horas, esto aumenta de nivel podemos observar que todas las personas están en el refugio pero muchos aún continúan en su casa pero se están auto evacuándose y también las autoridades pues por una parte están haciendo sus labores en algunos barrios más vulnerables durante el transcurso del día estaremos informando de esta situación que está pasando en Bilbo y Portocabezas donde la población está con temor hay tensión y pues apenas son las 12 del mediodía ni hemos llegado ya vemos muchos barrios inundados además de algunas casas también algunas viviendas inundadas también continúa, sigue la lluvia, continúan los vientos la intensidad de los vientos como que está más fuerte en estos momentos sin embargo nosotros estaríamos informando porque además de la persona cabe destacar que además de la persona que como estamos incomunicados seguimos sin energía la gente no sabe en qué momento tocará tierra el huracán Yota por eso pues estaríamos informando de lo que pase porque algunos pobladores nos decían de que hasta este momento ellos están auto evacuándose para salvaguardar sus vidas porque no saben ninguna información de qué hora va a tocar este huracán Yota que es más peligroso que el huracán Eta bueno nosotros estaremos informando durante el transcurso del medio después del mediodía de lo que vaya a suceder con esta situación que estamos viviendo en estos momentos en Bilbo y Portocabezas desde la ciudad de Bilbo y Portocabezas les informo para Voces de Libertad Georgina Vargas ¡Gracias!